¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Parece que 2018 había sido el año en el que surgieran más copias, más clones de los famosos AirPods de Apple. Parecía que ya habíamos alcanzado la copia perfecta con modelos como los i10 o los i12 TWS. Copia perfecta teniendo en cuenta que sus precios oscilaban entre los 20, los 30, los 40 euros o dólares. Con respecto a los 180 que valen los AirPods de Apple o los AirPods 2 con carga inalámbrica que valen 230 euros aquí en España. Como decía, parecía que ya había finalizado este boom de nuevos modelos para intentar imitar los AirPods. Pero la realidad es que estábamos equivocados en 2019, han seguido surgiendo nuevos modelos y modelos que de verdad han seguido dando saltos tecnológicos. Hoy os quiero mostrar los que para mí son la mejor copia de 2019 hasta la fecha. Estoy hablando del último modelo de auriculares Bluetooth que ha fabricado la empresa de los ya famosos i7, i10 o i12. Su nombre es Xipods. Un clon de los nuevos AirPods 2 de Apple que podremos encontrar por unos 30 euros y que entre sus características figuran el chip W1 propiedad de Apple o la posibilidad de cargarlos de forma inalámbrica. ¿Queréis conocer todas sus características técnicas, la comparativa con otros auriculares, conocer qué tal suenan y sobre todo la sorprendente manera en la que se van a emparejar a nuestro smartphone? Pues no os mováis porque ¡comenzamos a picar! Como os decía, en el mercado no han dejado de surgir clones para los AirPods de Apple. Entre todos los fabricantes parece que hay uno que ha destacado sobre el resto. Estoy hablando del fabricante que se hizo famoso con los i7 TWS y que siguió fabricando modelos que han funcionado muy bien en el mercado como los i10 o estos i12 TWS que ya hemos analizado anteriormente en el canal. Os dejo por aquí arriba la review de este producto. Hasta la fecha estos i12 TWS parecía que eran los reyes del mercado. El producto que rondando los 25-30 euros más se parecía a los originales AirPods de Apple. Mi sorpresa ha sido que buscando un nuevo modelo, un nuevo clon que pudiera superar a estos i12 me he encontrado con este cambio de nomenclatura. Un nombre que puede venir motivado por las características novedosas que hace que se vayan a diferenciar mucho de sus predecesores de las otras opciones que teníamos hasta la fecha en el mercado en este 2019. Así que sin más vamos a comenzar a nombrar las características de estos Xipods. Como os he dicho se trata de la última copia relevante de AirPods que hemos encontrado en el mercado en este 2019. Es una copia escala 1-1, es decir es prácticamente igual que los AirPods 2 de Apple. Antes de nada deciros que se pueden usar con cualquier tipo de dispositivo Bluetooth. Aunque sean unos AirPods y parece que por defecto los asociemos a dispositivos Apple, deciros que funcionan perfectamente con cualquier otro dispositivo entre los que incluimos cualquier smartphone Android. Su precio es aproximadamente de unos 30€ y los podremos encontrar en páginas como en Aliexpress donde yo mismo los he comprado. Os dejo el enlace en la descripción de este vídeo y en los comentarios por si queréis echarle un ojo y queréis comprarlos a través del mismo enlace que yo mismo he utilizado. Su peso es de solo 36 gramos. El tipo de cargador que usan es el cargador Lightning, el mismo que utilizan los dispositivos Apple que podremos utilizar en caso de que tengamos un iPhone o un iPad, el cargador nativo. Como novedad más grande deciros que poseen el chip W1 que es propiedad de Apple y es el mismo chip que utilizan los AirPods originales. Y por último pero no menos importante deciros que los podremos cargar de forma inalámbrica igual que los AirPods 2 de Apple. Dicho esto vamos a ver el contenido de la caja. En primer lugar como siempre nos encontramos el libro de instrucciones en chino o en inglés que aquí podéis ver. Lo siguiente será el cargador Lightning, el mismo que utilizan los dispositivos Apple como el iPhone o el iPad. Y por último aquí tenemos los AirPods que vienen envueltos en un plástico. Vamos a retirarlo y a comenzar su análisis. Lo primero que diremos es que los XePods poseen Bluetooth 5.0 que nos puede dar una distancia de separación entre la fuente, nuestro iPhone por ejemplo, y los propios AirPods de aproximadamente 10 metros. Una distancia más que suficiente. Aunque tendremos que tener en cuenta que esta distancia puede variar dependiendo de los obstáculos que haya en el medio, paredes, puertas, ventanas, etc. Como decíamos la característica más diferenciadora de estos XePods es el chip de Apple W1, el mismo chip que llevan los AirPods originales y que nos darán características tan importantes como puede ser una conexión sin caídas de audio, minimizar el consumo energético, favorecer el reconocimiento y la conexión automática con dispositivos sobre todo Apple. Y en definitiva dotar de más inteligencia estos auriculares gracias a sus sensores. Si hablamos de su batería deciros que en reproducción aproximadamente nos durarán entre 3 y 4 horas disponiendo de otras 20 horas extra acumuladas en el cargador. Como siempre para cargarlos lo único que tendremos que hacer será introducirlos en el cargador y en este modelo en concreto en los XePods pulsar el botón que tiene en el exterior. De esta forma podremos decidir si al introducirlos queremos cargarlos o no. Un comportamiento algo extraño con respeto a los originales aunque entiendo que sí que puede tener utilidad. En el momento que los introducimos y se comienzan a cargar comenzarán a emitir una luz roja y en el exterior veremos una luz azul que indica que se están cargando. Cuando estén totalmente cargados estas luces se apagarán. Por otra parte si enchufamos un cargador a la base de carga veremos que se enciende una luz roja que nos indica que la base de carga se está cargando. También en el momento que se apague querrá decir que esta base ha finalizado su carga. Y aquí tenemos más de cerca a los XePods. Ya veis que la base de carga es prácticamente igual que la de los XePods de Apple. Una de las pocas diferencias apreciable que veremos es que el botón de carga está en la parte frontal. En cambio en los XePods de Apple lo encontraremos en esta parte trasera. Mi primera impresión es que esta base de carga tiene buen peso y aparenta rigidez. También vemos que tiene este imán que cierra perfectamente. Vamos a pasar a ver en detenimiento uno de estos XePods que como podemos apreciar es igual que un AirPod. La luz azul que se está encendiendo indica que está en modo de emparejamiento. En el momento que se emparejen a nuestro dispositivo esta luz dejará de parpadear. Como siempre tenemos la abertura frontal y las laterales. Y en la parte inferior tendremos los pines de carga. Creo que es el momento de hablar del emparejamiento y cuáles son los controles que nos permitirán interactuar con la fuente del sonido. En este caso este iPhone 7 que tengo aquí mismo. Os decía que la característica más importante de estos XePods es que poseen el chip W1. El chip propiedad de Apple incluido en los AirPods originales. En el modelo 1 y en el 2. Ya hemos hablado de las características de este chip W1 pero una de las más impresionantes es la forma de emparejamiento que tendremos entre estos XePods y nuestro dispositivo Apple. ¿Por qué digo esto? Porque la forma de emparejamiento será exactamente la misma que tenemos con los AirPods originales. Vamos a comprobarlo. Voy a desbloquear mi iPhone 7 y vamos a sacar estos AirPods de su base de carga. En el momento que los sacamos se enciende y comienza el emparejamiento. Ya habéis visto que es instantáneo. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que en realidad el emparejamiento es exactamente igual como os había dicho que unos AirPods. Y así se ve reflejado en nuestro iPhone. En el momento que le damos a conectar el emparejamiento finaliza. Y vemos que nuestros XePods los detecta como unos AirPods y nos indica cuál es su carga y la de su base. Una característica bastante impresionante de estos auriculares inalámbricos. En el momento que pulsamos OK este emparejamiento se dará por finalizado. Por supuesto en el momento que nosotros introducimos los XePods estos se apagarán y dejarán de estar conectados a nuestro smartphone. Y si los retiramos de la base de carga se volverán a emparejar automáticamente. Por supuesto en el centro de control podremos ver el estado de la batería. Una vez los hemos emparejado pasemos a los controles. Voy a reproducir una canción en Spotify y vamos a empezar a ver sus controles. Por supuesto si pulsamos una única vez en cualquiera de nuestros AirPods realizaremos el play o la pausa de la canción. También con una única pulsación en cualquiera de los AirPods podremos recibir o colgar una llamada entrante. También con una única pulsación pero esta vez larga en cualquiera de nuestros AirPods lo que haremos será llamar a Siri a nuestro asistente de voz a Siri en iPhone y a Apple Assistant en Android. Si seguimos hablando de las opciones que tenemos en el momento que estamos reproduciendo audio con dos toques en el auricular derecho podremos subir el volumen y en cambio con dos toques en el auricular izquierdo podremos bajar el volumen. Por último si queremos avanzar a la siguiente canción pulsaremos tres veces en el auricular izquierdo y si queremos retroceder al anterior haremos lo mismo pero en el auricular derecho como habéis visto. Dicho esto creo que es el momento de comparar estos Xipods con los que para mí era la mejor copia hasta el momento los i12 que dejaremos por aquí. También los vamos a comparar con los auriculares originales de mi iPhone X estos que tengo por aquí. Sobre todo con estos últimos con los originales de Apple los compararé cuando hablemos de su sonido y de la calidad de su micrófono. Que aún no he dicho pero por supuesto viene incluido en estos Xipods. Sobre todo en cuanto a características y calidad voy a compararlos con los i12 ya que para mí eran la actual referencia en el mercado. Primero hablaremos de su base de carga. Vemos que es ligeramente diferente en los i12 estos de aquí. El botón de carga estaba en la parte trasera en cambio en los Xipods está en la parte delantera. Yo creo que incluso es más funcional ya que lo tendremos más a mano que en esta parte trasera. El LED que indicaba el estado de la carga en los i12 lo teníamos en la parte interior en este punto que veis aquí. En cambio en los Xipods lo tenemos en la parte exterior sin necesidad de abrir la caja. La parte trasera como ya vimos es prácticamente igual y el tipo de carga en los dos casos se trata de la misma. Es decir del cargador Lightning. Deciros que al tacto se siente mucho más robusta el de estos nuevos Xipods parece más dura y la sensación de cierre ya veis que en estos i12 hace menos ruido porque parece que el imán es de peor calidad y en estos Xipods el ruido es mayor ya que cierra de una forma más notable. Vamos a pasar a comparar los auriculares. Aquí están el i12 y el Xipod ya veis que prácticamente iguales exceptuando el punto del Xipod que en este caso no es pintado como en algunas otras copias y que el i12 no poseía. También nos encontramos con la abertura trasera y el sensor. También atendiendo a los pines de carga vemos que son algo diferentes. Dicho esto las principales diferencias técnicas recaerán en que la duración de la batería de los Xipods es algo mayor, el delay que existe entre la imagen y el sonido por ejemplo cuando estamos viendo un vídeo en YouTube en los Xipods es inexistente, se verán a la misma vez y en cambio los i12 veremos una pequeña diferencia. Aunque para mí la diferencia mayor entre ambos es la calidad del micrófono. Mucho mejor en los Xipods. Y vamos a finalizar hablando de lo más importante, el sonido. Para realizar una comparativa de sonido he enfrentado estos Xipods a los i12 que ya habíamos analizado en el canal y que poseen unas características muy similares y que hasta el momento para mí era la mejor copia. Por otra parte también los he enfrentado a los auriculares originales de Apple que vienen en mi iPhone X. Después de estar todo el día probándolos mis conclusiones son las siguientes. Está claro que no están a la altura en calidad de sonido de los Airpods 2 de Apple de 230€ pero la realidad es que su precio es muy inferior a recordar que estamos hablando de 30€. Pero esto no quiere decir para nada que suenen mal, su sonido realmente es muy bueno, el mayor problema es que pierden un poco de calidad en los graves. Si los comparamos con los i12 deciros que mejoran un poco el sonido de estos, tenemos más claridad e incluso algo más de volumen. Atendiendo al test de micrófono decir que en este punto sí que superan totalmente a los i12. El micrófono de los i12 sonaba muy mal, a mí en realidad no me gustaba nada y en muchos casos no me permitía mantener conversaciones fluidas a través de ellos. Decir que con estos Xipods cambia radicalmente. Podemos mantener conversaciones a través del micrófono de nuestros auriculares sin ningún problema. Con esto lo que quiero decir es que personalmente sí que me parece una buena compra, en mi opinión han superado en todos los aspectos a los i12. Sobre todo teniendo en cuenta que con lo que valen los Airpods 2 de Apple nos podremos comprar casi 8 Xipods. Aunque por supuesto si estáis dispuestos a pagar el precio de los auriculares de Apple está claro que van a superar técnicamente a cualquier copia que encontremos en el mercado. Espero que os haya gustado un montón esta review. Dejadme por comentarios que os ha parecido, si vais a considerar comprarlos o si conocéis otros modelos que pueden llegar a superar a estos Xipods. También decidme por comentarios si queréis que siga trayendo al canal reviews de nuevos clones que vayan apareciendo en el mercado y que crea que merecen la pena. Si de verdad os ha gustado el vídeo os agradezco que dejéis un like en este y que lo compartáis para que así llegue al mayor número de personas. Y como siempre si queréis apoyarme suscribiros al canal para no perderos nuevos vídeos y activar la campanita para que así Youtube os notifique cada vez que publico algo. Recordad que también podéis seguirme en mis redes sociales en Instagram, en Twitter o en Facebook como arroba mouredev. También en mi página web mouredev.com Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra Hackermen! ¡Suscríbete al canal!